Último minuto del Brasil FISA Preocupadas, los brasileños son los más grandes de tu mundo Tocando pelota a la selección de Brasil, que esquiva con William Lo intenta Brasil William, la cruza para Marcelo No llego a Marcelo, no llego a Marcelo Machelo que era loco Jugadorazo Machelo, jugadorazo Preocupadas, los brasileños A tía Chera también te preocupadas, a ver, y el tío Chancho, a ver Con la información de la jornada Los mejores goles Y además hoy se repite el partido hasta el momento Portugal, España, con la gran actuación de Cristiano Ronaldo ¿A qué hora? 4.30 4.30 de la tarde Día del padre futbolístico En latina, el canal del mundial La manda a Danilo, arriba, despeja a Cañi Le cae el balón a Rodríguez Xhaka Suelta Granit Xhaka Por aquí Suiza, falta, lo corta Brasil Cuando venía Gemayli Estaba en movimiento, dice la pelota, cuando ejecutaba el tiro libre Como decimos en Perú Bola muerta Para la ejecución de un tiro libre Minuto 30 para acabar Le queda poco este partido Uno Suiza, uno Brasil Marcelo que puede cortar ese ataque suizo La tiene Marcelo Le queda poco al partido Veremos a Brasil Que ataca con Renato Augusto La lleva Renato Augusto Neymar Jr., lejos del arco La tiene Neymar Jr. Sale de esa situación Pero hay falta Adelante ¡Vamos! ¡Cuántas veces, señor! Y no son camarías Se queja Neymar Ahora, le han cometido faltas Que no necesariamente implica que lo hayan tratado mal Neymar Han cortado el juego Va Neymar Busca Brasil con Neymar Otra falta Aquí se lo trataron con él Tiro libre para Brasil Le están sacando el lanche a Neymar Y... ¿Qué sería, no? Varios partidos se han decidido en los minutos finales Le hizo acordar a Platini Pensando esa pelota Neymar antes de ejecutar Vendrá el tiro libre para Brasil Somer pide tres hombres en barreras Con tres, dice Somer ¡Ya le va a pegar Neymar! ¡Ya lo va a buscar Brasil! ¡Esta puede ser la última jugada del partido! Unos 28 metros De forma ligeramente sesgada la portería de Somer Neymar Veremos si Neymar Veremos si Brasil Uno Brasil Uno Suiza ¡Ya le va a pegar Neymar! ¡Listo Neymar Jr. Para buscarlo en Brasil! ¿Alguna indicación? Del señor Ramos El árbitro mexicano de este partido Para pegarle Neymar Jr. ¡Lista la figura de Brasil! La pone Neymar Jr. La cuelga, busca Brasil arriba Se defiende Suiza, Renato Abuto ¡Que le pide la salva de la raya! ¡Cuándo venía el gol brasileño! ¡Ya la tiene Miranda! ¡La lleva Miranda! ¡Controla el balón Miranda! ¡Lo van a llevar hasta la raya! ¡Miranda, tiro de esquina para Brasil! ¡Le da el tiro de esquina en la última! ¡La última del partido es el tiro de esquina de Brasil! ¡La tiene que tirar de área! ¡Ya le va a pegar William! ¡La busca Brasil arriba! ¡La pone William! ¡La busca Brasil arriba! ¡Saque de fondo! ¡Desde el fondo terminará el partido Suiza! ¡Ya terminó ya! ¡Mamá!